¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la anatomía de una prensa de calor. Esto quiere decir cuáles son sus principales componentes y cuál es la función de cada uno de ellos. Acompáñenos. Cuando nosotros hablamos de una prensa de sublimación, básicamente nos tenemos que referir a tres elementos principales. El primero de ellos es el arnés o estructura metálica. Al final de cuentas es el que le va a dar el cuerpo a nuestro equipo, a nuestra prensa de calor. Por otro lado tenemos el controlador de tiempo y temperatura. Esta cajita que nosotros tenemos aquí es justamente nuestro controlador. Lo podemos encontrar en cualquiera de los equipos. Este controlador es digital y cuál es su función va a regular, por un lado va a regular la temperatura a la cual nosotros debemos de hacer nuestro proceso de transferencia. Por otro lado, una vez que nosotros cerramos el arnés, es decir, hacemos el cierre de nuestra prensa, va a contar exactamente el tiempo que nosotros requerimos para que esa transferencia sea posible. Una vez que llega a cero, esta inmediatamente nos va a indicar para que nosotros cortemos el proceso de transferencia y evitemos dañar el polímero o poliéster con el cual nosotros estamos trabajando. El tercer componente es la resistencia. Tres resistencias completamente diferentes, es decir, aquí tengo una resistencia plana, una resistencia de gorra y una resistencia cilíndrica. Cada una tiene una función específica debido a su forma, son muy distintas. Cuando nosotros hablamos de prensas planas, lo que nos va a dar la característica principal es justamente el tamaño de la resistencia. Digamos que el área de planchado que es toda la superficie de nuestra platina. De ahí que, por ejemplo, de las más pequeñas, digamos que cuadradas o rectangulares, es la 29x38 que viene incluido en nuestro combo 8x1. Posteriormente, tenemos la 38x38, 40x60 en pequeño y mediano formato. Ya en gran formato viene 60x80 centímetros y 80x1 metro. En el caso de la resistencia de gorra o la plancha de gorra, bueno, pues es justamente esta la resistencia con la que estamos trabajando. Y en el caso de las resistencias cilíndricas podemos encontrar una gran variedad. Es decir, 11 onzas, 6, resistencia cónica para 12 onzas, para 17 y la resistencia para 750 mililitros. Al final de cuentas, los tres sistemas, los tres prensas de calor coinciden exactamente en los mismos componentes. Es decir, arnés o estructura metálica, resistencia y controlador de tiempo y temperatura. Ya en otro video podremos platicar cuáles son los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que incluye cada uno de los equipos. En tanto, los invito a visitar nuestra página donde podrán conocer cada uno de los equipos y estudiar cuál es la mejor alternativa para su negocio. Nos vemos muy pronto.